Perfecto, por favor. Señores, atención. Se viene Cristian Ponce, Nancy Paso. Mirá cómo arranca, mirá. Mirá tu mamá, tremendo cómo arranca. Mirá el arranque de tu vieja. Impresionante. Señores, vamos a ver. Se vienen las empanadas con la servilleta. Se viene Cristian Ponce, Nancy Paso. Música, maíz, pero vamos. Vamos, arriba. Vamos, Nancy. Excelente. Bueno. Vamos, Nancy. Muy bueno. Impresionante. Música, maíz, pero vamos. Es que el amor es lo que habia. Alucinante. Música, maíz, maíz, maíz. ¡Buenos! Por favor, este amor se rompió Y tu histeria Hoy no me detrás de tu histeria Ya no tienes caso de volver No me detrás de tu papá Y este amor se rompió Y tu histeria Y tu histeria Hoy no me detrás de tu histeria Ya no tienes caso de volver Para vos, marchitada ¡Termendo! ¡Señores! Aplauden muy bien Y todas las chicas que lo han venido a acompañar Mirá Mirá que lindo el beso de mi mamá